mira 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 y por que tiembla? que ya se me neja y subí baja uy pues que no subí baja muchacho no es lo que tiene es lo que tiene un sisua acá la suya no se hace acá la suya no se hace no no porque la mia está inquieto y que? puse la de miedo que estaba poniendo así uy de miedo ay dios yo le voy a dejar la mia no porque esa dios se la puso a ustedes y yo me puso la mia esas mujeres dicen que se enamoran de pecho que tengo yo hola Carlos alabate que atreviejo alabate que atreviejo maria el café mio el café mio no 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 una cosa es una cosa y otra cosa es una cosa una cosa es Ana y otra cosa es usted como mismo dijo usted ahorita no ay ahora me trae ella es mentira una cosa es Carlos y otra cosa eres tu entonces una cosa es que Ana me brinde café a mi y otra cosa es que usted me lo brinde es la misma cosa no 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 es la misma cosa es la misma cosa porque si Ana le brinde café a usted ya está todo complacido no es suyo es suyo que me hace falta porque usted quiere meter en medio es la misma cosa es la misma cosa yo me puedo llevar esto de muestra no no tenga cuenta que se lleve de vacil se le entra la caja llena ay 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 no y decirle que se le pedieron no pues ahorita voy a rajarla con un cuchillo para eso mira pásame ese porno ahorita voy a decir que el motel venia dando brinco y venia saliendose los potecitos no porque aquel la tapa de aquel no es la de este yo se que ya sabe no que no me gustan estos no me gustan estos caquitos y muñecas si cuando tu me lo vayas a mandar no me lo mandes a veces porque son caquitos y muñecas y una caja muy fea y yo a ver si me lleve este potecito para ver si compro muestra para mi para ver si voy como un trincote ese potecito va aquí como un trinquete ese potecito va aquí como un trinquete ese potecito va aquí como un trinquete atención víctor se perdió un potecito ya mira el pote que es que maria me guayda a mi a carlos le guaydo ese a carlos se bebió humo a carlos no le va guayda ese porque ese vacío ahora ven ustedes negais a decir que no no porque carlos se lo bebió y no salió en el video sabes que ese video ese es el potecito de carlos no señor carlos no voy a vio esto porque yo no lo he entregado con mi hermano ahorita va y va a decir que cuando yo le diga carlos ve a carlos un potecito y ahí se lo tome ah si si ya yo se lo tome para que lo que vas a comprar allá yo lo que se es que hay unos en sur cuantos potecitos que trae la caja bueno 24 24 24 potecito me mandó carmen a mi a mi ese potecito ese cosito tiene usted que traérmelo aquí sin destapar verdad porque después que lo destapemos yo se lo que voy a hacer aquí a darme 5 5 no porque no es a media a por mitad mitad maria pero solamente solamente trabajo de traerlo de allá para acá solamente traerlo de allá para acá no porque usted no lo va a traer al hombro en el motor y ahí camino está malo maria el camino usted viene derechito así no usted no ve como llegaron ustedes de hoy aquí no pero están malos los caminos maria malos si están de verdad hubo un momento que el agua usó así yo dije ya no vamos a virar se acostó así se acostó ahí se ha descansado ay qué bueno ay soy Ana y la suya maria no está todavía no ya no yo no he puesto nada ya ya son las 12 maria pero que yo estoy en otras cosas haciendo muchas cosas como cualquier cosa maria ya voy a sacar la comida a un lado y Ana que está haciendo conmigo aquí también maria yo le dije a usted domingo que gabriel va a venir a buscar a Pedro para ir a jugar al domingo desde que grabé hizo así vea se fue Pedro otra vez a jugar al domingo y yo lo vengo a buscar ahorita para que vamos a jugar al domingo que está allá pagando están ellos para jugar que no eh eh ellos están liados ¿sabes que hicieron Diego Inés? de que agarráis a Iván y Iván para llamar a Pedro ah, acá a Daría no lo pido yo para irme o sea si porque Daría ¿que para donde va Marías? eh yo no quiero jugar contigo no se yo me con usted para allá yo me con usted para allá a que la hay que vivir aquí con usted no, porque usted tiene que ir a la tienda ¿verdad que sí? no se puede cuidar de la mujer usted no se puede cuidar de su hija para que la vea todos los días pero que yo voy a buscar lo que quiere ver ahora voy a cobrarle a usted que usted quiera ver la teta mía ¿a cobrarme qué? a cobrar el dinero María, María cada vez que yo venga 15 y 20 pesos